hola faranduleros cómo están muy buenos días bienvenidos a la información del mundo del espectáculo en este noticiero de telenovelas y series donde te informamos de lo que está pasando en la industria y bueno vamos a empezar con la información porque carmen armendariz está preparando una nueva telenovela después de la chupadora digo la usurpadora resulta que va a regresar a través de un proyecto en donde al parecer pues bueno ya está muy contenta porque va a retomar este mismo concepto seguro que dice en declaraciones que dio a un canal de youtube de historia de historia ella comenta que le emociona mucho a tener historias de ficción como que ya no la emociona tanto hacer programas en vivo o programas de espectáculos como intrusos que bueno ya sabemos ahora parece ser que lo que lo que tiene carmen en mente es pura ficción puras telenovelas puras series y de alguna forma irse por esa por ese formato está preparando una historia que se va a llamar juego de traiciones juego de traiciones dice que la historia todavía no está tan adelantada pero que será una gran sorpresa de hecho televisa la presentó en los proyectos de este año donde pues ya está autorizada aunque ella dice que apenas está presentando realmente ya está autorizada solamente es que seleccione el elenco inicia grabaciones y la veamos en la pantalla juego de traiciones veremos si le va bien porque por ejemplo con yago que también produjo no le fue absolutamente nada bien ya está disponible a partir del viernes pasado en la plataforma de netflix está disponible la segunda temporada de narcos méxico esta serie que protagoniza diego luna donde hay varios actores que de verdad son buenísimos y que además está bien interesante porque aunque la gente diga hay es que las narcos series no hay de narcos series a narcos series hay narcos series muy interesantes que son un documento histórico en muchos sentidos narcos méxico es de esos proyectos que tienen que estar en la pantalla que nos muestran que las historias no se deberían de repetir pero que pues lamentablemente se siguen repitiendo que parece que vivimos en los 70s en los 80s con todo este problema del narcotráfico esta serie ya estrenó su segunda temporada ya está disponible en la plataforma netflix veala habrá una serie de pancho villa sí señor habrá serie sobre este gran personaje que hemos tenido en nuestro país y que será muy interesante porque pues la ficción histórica sigue tomando terreno en la industria centauro del norte es una serie que recorre la vida del mítico líder revolucionario mexicano pancho villa es la nueva producción de buena vista original productions la producción contará la vida de doroteo arango desde sus inicios en el bandidaje durante su adolescencia en el estado de durango hasta convertirse en una fuerza decisiva de la revolución mexicana y morir trágicamente en una emboscada como ven ahora habrá serie de pancho villa yo no sé si ustedes ubican pero en los 60 70 80 90 hubo telenovelas históricas en televisa algunas que hablaban de la constitución otras que hablaban de la revolución mexicana este unos hablaron de todo el mandato de porfirio díaz y a ver que fue eterno pues bueno ahora pues podemos hablar de que habrá esta serie histórica de pancho villa estaremos dando más detalles donde se va a transmitir y todo este rollo más adelante el que también está feliz de la vida supongo bueno espero que se esté enterando porque ya ven que vive como en otro planeta bueno llegó armando maradona aparecerá en una nueva producción de netflix a partir de esta semana esta semana se estrena se llama puerta 7 y pues ya a partir del viernes 21 de febrero llega a netflix con la participación especial de maradona ya ven que está en méxico pero yo lo siento un poco medio perdido la verdad desde hace tiempo siento que no ha recuperado la cordura y bueno vamos a ver cómo le va con la serie en otro tema continuando con netflix ya ven que la bella y las bestias esta serie de televisión que se hizo para televisa y que protagonizó esmeralda pimentel pues está ya en esa plataforma ya la podemos ver streaming en streaming y es uno de los productos más vistos fíjense nada más en televisa la verdad es que no la valoraron la dejaron ahí en un canal x o sea x para las producciones y canal 5 es muy visto pero no están acostumbrados a ver este tipo de formatos total de que la verdad es que no la valoraron y entonces ahora en netflix tiene una gran popularidad esta telenovela creada por w estudios aparece dentro de las 10 más populares en méxico la serie se subió a la plataforma el 5 de enero y ha ido posicionándose está osvaldo benavides está marcarena achaga y por supuesto esmeralda pimentel y mi bebé chumel torres regresará con una nueva temporada a través de el bio convirtiéndose en la producción latinoamericana con más temporadas este programa que es un poco similar a lo que él hace en el pulso de la república pero con mayor presupuesto y con mayor dinero regresa a la pantalla de hbo así que atentos nueva temporada y bueno se va a realizar pronto la telenovela la mexicana y el güero antes se llamaba la mexicana y el gringo pero luego se les hizo que políticamente correcto no era como indicado yo me acuerdo que hace tiempo por ejemplo las tontas tontas no van al cielo en un inicio se llamaba las estúpidas no van al cielo pero a televisión le dio miedo total de que ahora se llama la mexicana y el güero y se acuerdan que la va a protagonizar y taty cantoral y juan soler es una producción de nicandro díaz y me preguntan al éxito al éxito es un refrito o es un original es un refrito es una historia que se hizo en chile que se llama cómplices en 2006 y es nada más no es tan nueva la historia y la premisa se las explico un poquito resulta que el güero gringo como le quieran llamar él va a buscar a su familia biológica y bueno en este caso la buscaba en chile y cuando se enteran de esto una madre e hija estafadoras deciden crear una familia ficticia haciéndole creer a él que esa es su familia ellos van a aceptar porque están endeudados y bueno la idea es apoderarse de la fortuna de este gringo o güero así que esa es un poco la premisa silvia navarro rechazó la telenovela como que no le encantó dicen que ya firmó con telemundo ese es un rumor son rumores son rumores pero bueno vamos a ver qué tal la mexicana y el güero próximamente en la pantalla de televisa y bueno ya que hablamos de telenovelas resulta que hoy haremos un listado de las mejores villanas de las telenovelas mexicanas las que no podemos olvidar vamos a empezar con laura zapata les parece laura zapata que ha hecho muchas villanas sobre todo de farsa bueno hoy en día si ustedes entran a las redes sociales hay memes hay estos vídeos que de repente ponen por ejemplo así de que cuando te enteras que ya no habrá puentes en méxico entonces ponen a laura zapata gritando han visto no es un meme muy divertido es una villana que ha trascendido obviamente es una villana en farsa pero pues que además es un género no es un género que está bien la farsa de alguna manera así le dio mucha popularidad a telenovelas en los 80s y parte de los 90s laura zapata tiene que estar en este listado tamara tamara del privilegio de amar esta loca maldita del privilegio de amar como la vamos a olvidar además de que se rapó ahí enfrente de la torre ahí frente miles de personas pues también fue una villana que hizo muchas maldades o sea yo me acuerdo cuando aventó a de la noriega por ahí por las escaleras porque está embarazada hizo cosas tremendas la tamara era bien perversa y luego era bien calenturienta se acuerdan que él era infiel al personaje de rené stricler o sea así que lo amaba la amada no creo la tía evangelina la tía mustia evangelina en cadenas de amargura esta mujer pues se le persigna fallera y era una hipócrita falsa charlatana porque en realidad era bien calenturienta y estaba enamorada del sacerdote y por eso le hacía la vida imposible a su hermana y a la hija de su hermana la verdad es que la tía evangelina y lo terminó bien loca vestida de novia así aventando todo buenísimo el personaje catalina crey bueno catalina crey la de los ochentas no hablemos usted ya saben usted ya no es secreto ustedes saben que a mí no me gustó la última no aunque digan un nuevo que yo te bendició televisa pues vendido de dónde pues si no me gustó bueno total de que entonces catalina crey catalina crey de los ochentas es la gran villana porque era como muy maquiavélica yo amaba cuando se ponía la peluca la peluca güera e iba a matar era muy emocionante porque entonces ahora quién va a matar quién va a matar nuestra catita catalina crey perversa perversa mujer definitivo maría paula de lazos de amor una mujer enamorada de su tío o sea ella quería vivir el incesto cochina puerca ella quería eso en lazos de amor el personaje interpretado por lucero lucero si marcó una diferencia entre maría paula maría fernanda y maría guadalupe si se veía la diferencia y ese final épico que se le ocurrió a carla estrada de levantar la ceja y que no sabíamos se había matado a maría guadalupe y se hizo pasar por ella se obviamente hace que maría paula sea una supervillana letty calderón en amor bravío ahorita la estamos viendo en telenovelas qué nivel de villana cortarle la lengua a su amante para que no hablara sólo ella loca desquiciada muy buen muy buen personaje que hizo letty y ahí nos demostró que podía ser bien perversa y miren que uno la vea es tan dulce su cara pero no es malvada en el fondo mamá elena en mirada de mujer no hay nada peor que una villana que sea tan real porque el personaje que hizo evangelina elizondo en mirada de mujer en a finales de los noventas pues era una una mujer en tono muy natural que hablaban pero además lo que le decía a la hija era de una mujer muy perversa cuando de repente le decía o sea cuando en momentos estaban discutiendo le decía uy estás muy gorda o cosas así que decía no era no es posible que esta mujer diga eso de verdad la tía la no la la mamá elena era tremenda tremenda vamos también con soraya de maría la del barrio claro igual que la hora zapata se ha vuelto súper viral por esta por esta como esta personalidad tan extridente que tiene y que son personajes que no van a pasar de moda porque pues la maldita lisiada es la maldita lisiada vaya no la podemos olvidar y yo pondría a christian back en la patrona esta villana mucho más reciente de esta maravillosa actriz que vimos ahí con a la celi arámbula le hizo la vida de cuadros la volvió loca la metió al manicomio asesinó gente era tremenda christian back en esta historia de verdad es que tiene que estar por supuesto ustedes cuál villana prefieren cuál es su villana consentida así que aman con locura y que dicen bueno era mala pero la amo cuál dejen un comentario suscríbase a este canal de telenovelas y series y los veo mañana mañana los veo por supuesto aquí para más información del mundo de las telenovelas beso abrazo papacho pero hey no 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 te desconectes a continuación puedes ver dos de nuestros vídeos aquí en la pantalla te los vamos a dejar para que tú le des clic y simplemente vayas y veas mucho más contenido recuerda que este es el canal de información familiar de espectáculos de youtube hasta la próxima